¿Qué es rollo amigos de Versus Media México? Yo soy Pirium y el día de hoy nuestros amigos de Kingston nos adelantaron la Navidad porque nos mandaron nada más y nada menos que... Los HyperX Cloud 2, uno de los mejores headsets para jugadores profesionales y semiprofesionales o para aquellos que quieran mejorar su experiencia de juego. Y pues el día de hoy vamos a hacer un unboxing a esta hermosa caja, por cierto nada más con verla se me hizo simplemente hermosas versiones. Y pues vamos a proceder a abrirla con un cuchillo que parece maleante pero que no lo es, lo uso para abrir cajas. Pues está bastante bien sellada, yo voy a romperla, que está muy bonita y de verdad que vale la pena inclusive guardarle la caja. Además de que pues en algunas ocasiones nos les puede servir o nos puede servir para tener bien cuidados nuestros headsets. Ahí está, la cosa está bastante bien pegada. Ok, ya, ya la abrí. O no. Ahí está. Y pues vamos a proceder a abrirlos. Ay, me encanta el olor a algo nuevo. Es tan bello. Y pues... Ay, estoy todo jarteado porque es... Son la experiencia que he tenido usando estos audífonos en el entorno, etc. Pues la verdad son de los mejores audífonos que hay ahorita en el mercado. Tanto por la calidad que tiene en el sonido. Y no sé cómo se saca esta cosa. Creo que yo lo tomo. Ahí está. Ay, sí. Vean nada más. Qué belleza. Y es una caja. Este... Esto lo vamos a poner acá abajo. Y bueno, como les decía, pues estos audífonos son bastante buenos. Tanto en la calidad del audio. Del... No me habían percatado de esto. Ah, están bien bonitos. Y pues, como les decía, es mucha la calidad que tienen estos audífonos. Tanto en el micrófono como en el... Como en el audio que sueltan los audífonos como tal. Ay, Dios mío. Están hermosos. Y ahora, vamos a ver. Aquí tienen... Lo A para los audífonos. Creo que yo somos repuestos. El headset como tal. Y a ver, creo que tengo que haber hecho algo. Y sí. Tienen que haber sacado esto antes. Que viene a su funda. Para que no se les hagan pedos. Que por cierto. Está... Está simple. Creo que le pido nada más imaginación. Pero... Eso no es lo que nos importa. Lo que nos interesa es esto. Vean nada más. Estos headsets. De verdad que están hermosos. Lo voy a cortar para acercar la cámara. Y para que se vean un poco más de cerca. Como pueden ver. Los audífonos... Están... Hermosos. Tienen un precio de mercado. Que ronda los $1,500 pesos. Pero... Sin duda. Creo que... Este tipo de audífonos. Y de headsets. Para jugadores. Tanto profesionales. Como semiprofesionales. Vale mucho la pena. De verdad. En la experiencia que yo he tenido usándolos. Es... Pues... Muy buena la experiencia. Es... Simplemente... Perfecta. Ah... Y... En cuanto a la calidad que tienen los audífonos. Creo yo. Es de las mejores que hay. Porque... No sé si se alcanza a ver. Pero esta parte de aquí. A ver si tiene el foco. Esta parte de aquí. Es... Metálica. No... No es plástico. Y en cuanto a la comodidad que tienen. A los audífonos. Están lo suficientemente grandes. De... De esta parte. Y no te lastiman los oídos. De la... Digamos diadema. Tiene una... Como... Digámoslo... Colchón. Este... Está... Bastante cómodos. Igual el diseño. En este caso nos mandaron un diseño en color negro. No estoy seguro. Pero creo que hay también un... Un este... Un modelo en rojo. Y pues simplemente es uno de los audífonos. Que más vale la pena dentro del mercado. A ver. Bueno. Aquí tenemos el... El... Audífono. Que como pueden ver es removible. O sea. Puedes usar estos audífonos para escuchar música. En el... Bueno. No en el transporte público. Porque... Bueno. Por lo menos yo no. Porque yo vivo en el... En la Ciudad de México. Este... Y pues bueno. Esto es todo. Como pueden ver. Están súper bonitos. Les... De verdad. Si tienen... Este... El tiempo. O más dicho. Si tienen el dinero. Les recomiendo que se compren unos audífonos HyperX. Porque son de los mejores que hay ahorita en el mercado. Y pues bueno. Es... Estos audífonos están hermosos. De verdad. Se los recomiendo ampliamente. Porque su calidad es muy buena. Y pues bueno. Es hora de jugar con estilo en League of Legends. Si ya sé. Es lo único que juego. ¿Verdad? Y bueno. Síganos en nuestras redes en... Arroba Versus Medio México. Este... Estén al pendiente de nuestro Facebook. Twitter. Ya que vamos a estar regalando. Bastante cosas en estas fechas. Este... Decembrinas. Si quieren regalarse. De... Ganarse uno de los... Un póster. Como el que tengo aquí a mis espaldas. De Gears of War Ultimate Edition. Que fue nada más y nada menos creado por. Haku Villanueva. Les recomiendo que nos sigan. Y estén al pendiente de nuestra red. Y esto es todo de mi parte. Y pues. Yo los veo el próximo unboxing. ¡Gracias!